La convención departamental del Partido Independiente votó al suplente de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor. Recordemos que del Partido Independiente era Gerardo Sotelo, que renunció justamente a esa suplencia para encargarse de la dirección de los medios públicos, que ya había asumido, pero decidió quedarse allí. La convención contó con la participación de 110 integrantes del partido. El nombre de Juan Carlos Rodríguez, que obtuvo el apoyo de la mayoría, no era el único sobre la mesa. También disputaba el cargo la economista Melisa Freire, que contaba con el apoyo de tres grupos más minoritarios dentro del Partido Independiente. Y vamos a recibir al suplente Juan Carlos Rodríguez. Buenos días. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Y antes que nada, porque ya estabas por acá y veníamos hablando de estas personas en situación de calle, de esta segunda muerte en estos meses, por el tema del frío y de la situación de calle. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la Intendencia? Mirá, desde la Intendencia, los gobiernos departamentales en esto tienen siempre un rol muy importante para jugar en la medida que son cosas que suceden en su territorio, con población que vive en su territorio. Por lo tanto, ahí tienen que trabajar mano a mano, codo a codo, con los actores del gobierno central que tienen que liderar esta política, digamos. Entonces, la Intendencia también tiene la posibilidad de poner a disposición de las estrategias de trabajo con personas en calle, sobre todo en estos tiempos, espacios acordes para que las personas, por lo menos en los horarios de la noche, puedan estar allí, digamos. Además de desarrollar seguramente otras políticas en lo que pueden ser centros de día, por ejemplo. Bueno, fue una de las críticas de Carolina Cose, que en su momento señaló que el gobierno central podría haber utilizado el antel arena, por ejemplo, para generar un refugio. Si ustedes asumen, la Intendencia sería, como parte de esa intención, generar más espacios que ya están para refugios o situaciones de contingencia, a diferencia de lo que decidió el gobierno central. Mirá, lo primero es que el gobierno, que el Frente Amplio está en el gobierno de la Intendencia de Montevideo hace 30 años. El tema calle no es un tema nuevo y recordamos que en el periodo pasado hubieron algunos inconvenientes entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Desarrollo, ambos dos del mismo gobierno. Exactamente, donde el Intendente le mandó una carta al Presidente de la República por el tema, denotando que en realidad ahí lo que faltaba era decisión política de sentarse a dialogar y a trabajar en conjunto en relación a este tema. O sea que eso, en un gobierno departamental próximo de la coalición, no va a suceder, digamos. Porque de hecho, ahora en el proceso de trabajo en el que estamos, hay una coordinación, Laura lo está diciendo y lo está mostrando permanentemente, con las autoridades del gobierno central, previendo trabajos conjuntos en estos y en otros temas que son claves para el desarrollo y el gobierno de Montevideo. ¿Cómo han sido estas primeras semanas de trabajo? Bueno, entrando a la cancha, digamos. Entrando a la cancha a jugar el segundo tiempo, básicamente, digamos, ¿no? De un partido que parece que va a ser un poco más largo de lo que estaba previsto. Y que hay que dar vuelta al partido, además. Y bueno, hay que trabajar, hay que remar, digamos, ¿no? Pero me parece que está bueno, porque es entrada a la cancha con un equipo que viene en rodaje, que está armado, que está trabajando, que ha trabajado durísimo, muchísimo, en la conformación del programa, con alrededor de 700 técnicos de verdad de los distintos partidos que han estado trabajando y que siguen trabajando en el afinado de los temas, con una candidata que tiene un nivel de compromiso, responsabilidad, formación y una capacidad de empuje impresionante. Y, o sea, que me parece que yo estoy encantado. ¿La conociste ahora, Laura Rófago? Sí, estuve, hemos tenido algunas reuniones. ¿No la conocías? No la conocía, no la conocía. ¿Y qué impresión te generó? Eso, me parece, Laura, te transmite compromiso, te transmite mucha responsabilidad, te transmite seriedad a la hora de trabajar, mucha apertura y un empuje impresionante para liderar y llevar adelante algunos temas que, sobre todo, creemos que son centrales en Montevideo, que son temas que están arriba de la mesa desde hace muchísimos años, 30 y pico, 40, 50 años que están arriba de la mesa, pero que, lamentablemente, se vienen repitiendo, año tras año, gobierno tras gobierno, siguen estando ahí como en la agenda de asuntos pendientes para Montevideo. Y que, lamentablemente, creo que los últimos gobiernos, los gobiernos del Frente Amplio en los últimos 30 años que tenían todo a favor para poder hincarle el diente a esos temas, han dejado pasar la oportunidad, digamos. Son 30 años de gobierno con 15 años acollarados con el gobierno central, digamos, y ahí siguen estando arriba de la mesa, yo creo que algunas nanas, algunos dolores, los mismos problemas de hace muchísimos años. Mirá, hay una cosa que a mí me parece que es fundamental, que es lo que Laura y el equipo han llamado bien, el Montevideo olvidado. Ahí hay una deuda que yo creo que es imperdonable como sociedad, digamos, ¿no? O sea, tenemos alrededor de 340 asentamientos irregulares en Montevideo, donde viven 120.000 personas, en condiciones que, la verdad, en estos tiempos, en días como hoy, en estos días que estamos viviendo, yo te quiero ver ahí, digamos, ¿no? En viviendas que son realmente precarias, en calles inundadas, en el medio del barrial, con conexiones eléctricas que dan miedo, con basurales. Ahí lo único que se reproduce es exclusión. No hay manera, digamos, ¿no? Y es como que uno dijera, me olvido, como país, me olvido que existen, yo qué sé, la ciudad de Durazno y la ciudad de 33, me olvido, no existen más. Las borré del mapa. Están ahí. Y eso me parece que es imperdonable como sociedad. Pero además es imperdonable que un gobierno, que una fuerza política de izquierda, haya tenido 30 años de gobierno, con todo a favor, en los últimos 15 años, por lo menos, para poder hincarle el diente a esa realidad, a esa situación y dar respuestas de fondo a esta cuestión. Ahí me parece que hay que poner el gato arriba de la mesa y porque ella trabaja inmediatamente. ¿De la intendencia se puede solucionar eso? La intendencia tiene un rol central en esta cuestión. Tiene un rol central en esta cuestión. No quiere decir que es la que va a solucionar este tema, porque guarda, esto no es una cuestión que lo solucionan superhéroes o superheroínas. No es una cosa para la Mujer Maravilla o para Superman. No lo es. Esto es una cuestión que tiene que ser tomada como una política de Estado. De Estado, de gobierno departamental y de Estado en clave nacional. Entonces esto implica sentarse con los actores del gobierno central que tienen materia en esta cuestión. Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente Ministerio de Vivienda. Y sentarse arriba de la mesa y decir, señores, yo pongo esto, el problema y un puñado de soluciones. Pero necesitamos que ustedes hagan esto, esto, esto y esto. Juan Carlos, entiendo por dónde lo planteás y es cierto que el Montevideo Olvidado es imperdonable. Comparto eso absolutamente. Ahora, hay una responsabilidad colectiva en eso, además de las responsabilidades políticas de cada caso. Las cosas olvidadas suelen ser porque los ciudadanos también se olvidan de ellas a la hora de elegir a sus representantes. Y en ese sentido, creo que debemos cuestionarnos cómo pretendemos los montevideanos que se usen los recursos. Es decir, la coalición está dispuesta a decirle a determinados montevideanos que ven que una y otra vez se hacen y se mejoran sus avenidas, sus calles, sus veredas. Recuerdo esto porque lo dijo Richard Rida una vez acá y me marcó mucho. Lo dijo con algunas calles en particular, vamos a seguir haciendo Avenida Brasil y Buleglar España mientras en algunos barrios no hay veredas y los chiquilines van entre los pozos a la escuela. ¿Está dispuesta la coalición a decirle eso a esos montevideanos? Mirá, para esto hay una cosa que... Porque los recursos son finitos. No, está claro, está clarísimo. A ver, para esto se necesita una cosa primaria, de primera, de movida se necesita, que es decisión política. Es decir, los recursos son finitos, las prioridades son muchas, ¿qué es lo que pongo primero? Y el montevideo olvidado es lo primero. El montevideo es prioritario. Los vulnerables, los que la están pasando peor, son lo primero. Entonces, ¿hasta cuándo lo vamos a dejar en la cuenta del olvido? ¿Y qué se piensa hacer entonces? Tenemos que ponerlo arriba de la mesa. Entonces, las decisiones, los gobernantes están para tomar decisiones políticas. Tienen la legitimidad, la ciudadanía les da la legitimidad para tomar esas decisiones, para ir en ese sentido. Entonces, la primera decisión es poner este tema en la agenda de las prioridades. Pasarlo de la agenda de los pendientes a la agenda de las prioridades. ¿Y qué implica eso? Ponerlo en la agenda de las prioridades. Esto. Tendrá que trabajar con otros actores para decir, muchachos, esto no puede seguir estando atrás para todos. Entonces, vamos a tener que diseñar un plan de trabajo para ir en esta línea. Yo no voy a avanzar mucho más en esto porque ustedes saben, estamos presentando el programa en los próximos días, el programa de Montevideo Olvidado, y ahí lo vamos a detallar claramente. Pero implica eso. Implica primero tomar una decisión política, de ponerlo como prioritario, y direccionar recursos en ese sentido. Recursos económicos, recursos políticos, y recursos técnicos que tienen que estar metidos arriba de la mesa en eso, enfocados en esa población y en ese sector de Montevideo, el Montevideo Olvidado. Se habla también de... Porque parecería que la coalición, si llega a asumir la intendencia, tiene muchísimos frentes para atacar y el discurso parecería ser que todos son prioridad. El transporte, la basura, el Montevideo Olvidado. ¿El Montevideo Olvidado sería verdaderamente la prioridad de este posible nuevo gobierno en la intendencia? Sí, claro. El transporte, acabas de mencionar otro asunto, que es prioritario, que es parte del Montevideo Olvidado también, digamos, ¿no? Porque... También es difícil llegar al Montevideo Olvidado. Claro, claro. Lleva mucho más tiempo. Está complicado, digamos, ¿no? O sea, andá a tomarte un 158 a las 8 de la mañana para ir a la Gruta de Lourdes por ahí por Burgues, Burgues y Boulevard Tiga, por ejemplo. Si no llegás a tiempo a tomarte el de las 8, te clavaste hasta las 8 y media esperando el otro. En un día de lluvia, en unas paradas que no existen. Vamos arriba. O sea, eso también es parte del Montevideo Olvidado. Hacelo al revés. Tomate un 306 en Carrasco para irte hasta el Paso Molino. Tenés 50 minutos de viaje, más 35 de espera. Si tuviste la suerte, que lo único no venga lleno. Entonces, eso es parte también de lo que hay que trabajar. Uno escucha ahora a los dirigentes, a dirigentes frente a amplistas, y ayer estuvo, o ayer fue lo que estuvo Ferreri acá. Ah, Ferreri ayer, sí. Tienen el extraño don de estar como de los dos lados del montador cuando están en el gobierno, y parece contagiados del síndrome del yo no fui. Ahora resulta que con el tema del transporte descubrimos que el transporte está en crisis. Y que tenemos que entrarle al tema del transporte. Pero tuvimos 30 años para entrarle al tema. Una crisis que se agrava en el contexto, ¿no? Tuvimos los últimos 15 años con gobierno central, con mayorías absolutas y plata en el bolsillo, para poder entrarle al tema. Y resulta que ahora nos dimos cuenta que se venden menos boletos, que las empresas están endeudadas, que la gente ya se toma menos ómnibus, usa menos el servicio. Durante 10 de esos 15 años, un asesor principal del presidente era el presidente de una de las empresas principales. Bueno, ahí está, ahí está. Digo, eso podría haber jugado a favor también. Y entonces resulta que el boleto, la variable de ajuste sigue siendo el boleto y meter más plata en los subsidios. Es un barril sin fondo. De todas formas... Que va a cuesta abajo en la rodada, digamos, ¿no? Allá va. De todas formas, yo no estoy seguro de que sea la primera vez que estos temas, que recién ahora nos estemos desayunando estos temas. El precio del boleto y la crisis del transporte es algo de lo que se viene hablando hace muchísimo tiempo. No, pero parece que... Y parece que se está en el gobierno, sí, ¿no? Y parecería que la intendencia, las intendencias anteriores no habían encontrado una solución. Le preguntamos lo mismo a Raffo cuando vino. ¿Por qué cree esta coalición que puede solucionar problemas estructurales y gravísimos y que generan crisis y que afectan a Montevideo en un periodo de cinco años cuando las intendencias anteriores estuvieron 30? ¿Y Laura te dijo que lo iba a solucionar en cinco años? No sé, te pregunto a vos, no importa lo que dijo Laura. No, porque te está diciendo que le preguntaste. Entonces, lo que yo te digo es no se puede solucionar en cinco años. Pero en 30 se podía haber solucionado, ¿eh? En 30 sí. Lo que pasa que ahora, claro, tirás el gato arriba de la mesa en época de crisis, en época de pandemia, de vaca flaca, está complicado, digamos, ¿no? para solucionar una cosa que viene de atrás. Ahora hay que entrarle. Villar y Ferreri esta semana hablaron de 10 años. Y, claro, claro. Claro, 10 años. Yo, a ver, recuerdo... Serían 40 en total de administración del Frente Ampli. Exactamente. ¿Por qué a pesar de problemas que son notorios, que no se han solucionado, la gente vota 30 años al mismo partido en Montevideo? Y todavía más de la mitad en las encuestas parece elegirlo, además, ¿no? Y, bueno, yo creo que... No habla también de los partidos que se han estado en la vereda de enfrente. Por algo no los quieren, digamos. 30 años. Claro que habla. Claro que habla. Todo habla, digamos, ¿no? O sea, todos estos son lecturas que se hacen. Yo creo que, en realidad, ahora lo que estamos es frente a una oportunidad con una propuesta que es sustancialmente diferente a la que se venía dando en tiempos anteriores. es una propuesta seria con una candidata que acabo de comentar cómo es, Laura, en esto. El equipo que está presente en esto es la propuesta que se está armando. Una propuesta seria, fuerte, contundente, comprometida, que es la que se va a estar poniendo arriba de la mesa. Y ahí veremos. Ahora no. Veremos cómo... Es decir, ¿no había una propuesta, una candidata que hiciera todo eso? ¿Una propuesta seria? Y había propuestas serias, claramente sí, pero muy diseminadas, digamos, ¿no? Entonces, esta me parece que es una oportunidad. Yo creo que sí. Juan, te cambio de tema porque integraste el Sistema Nacional de Cuidado junto a Julio Vango y en estas horas se supo de esta unión que va a tener con el Programa Nacional de Discapacidad. Y Vango justamente dijo todavía no se enteraron que el Sistema de Cuidados no es del MIDE sino es un programa. Es preocupante que no se sepa que está integrando por 10 organismos públicos y que se creó así justamente para intentar ser más eficientes aprovechando los recursos de esos organismos. Además, del Partido Independiente, Radio va a dejar ese cargo también para ocupar la Secretaría General de la Junta Nacional de Drogas. ¿Qué opinión te merece toda esta situación? Mirá, dos cosas. Una es, yo estoy acá hoy en calidad de suplente de Laura Rafa a la candidatura a la Intendencia. Soy funcionario del Ministerio de Desarrollo. Igual no dejas de ser Juan Carlos Rodríguez. Exacto. Por eso no le había ocurrido el bulto a la pregunta, digamos. Dos cuestiones. Una es, yo, Juan Carlos Rodríguez, dirigente del Partido Independiente, soy hincha muerte del Sistema Nacional de Cuidados. Mi partido lo puso en su programa de gobierno y lo defendió, lo votó en el Parlamento, votó la ley en el Parlamento, votó los recursos necesarios para el sistema. Yo trabajé, porque soy funcionario del Mides, trabajo en la Secretaría Nacional de Cuidados y me parece, estoy absolutamente convencido de que es una política de primer nivel que el país tiene que llevar adelante. Y así debe ser y así seguirá siendo. Obviamente hay críticas a lo que se está haciendo o a algunas de las cuestiones que están ahí, pero me parece que eso, yo te diría que son cuestiones que está bueno que las puedan conversar con las autoridades del Ministerio de Desarrollo, que puedan profundizar con ellos los alcances de sus decisiones y hasta por ahí. En el caso de Daniel, a mí me alegra, es mi amigo, es mi compañero, mi amigo de muchísimos años, un hermano de la vida y me alegra profundamente que él vaya a ocupar un lugar tan destacado en la Secretaría Nacional de Drogas en un tema en un tema que él además maneja muy bien para el que está preparado y que le va a ir bárbaro y ojalá ahí pueda aprovechar toda la oportunidad para llevar adelante una gran gestión. Para vos es un error entonces que se fusione el Sistema Nacional de Cuidados con los planes de una discapacidad. No, mirá, nosotros tenemos como equipo de la Secretaría de Cuidados hoy a la tarde una instancia con quien será la nueva directora y ahí sabremos cómo viene la cosa. Hasta tanto eso suceda yo no sé efectivamente cuál es el alcance de la decisión. Bien, Juan Carlos Rodríguez muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias Juan Carlos. Actualizamos hasta ahora los datos del tiempo.